Hola, soy María por todo el día. ¿Tenemos derechos las mujeres Asperger? O más bien no, porque los derechos es algo que corresponde a las personas. ¿Y todos sabemos que las Asperger somos simplemente seres de otro planeta? Creo que este es mi primer vídeo acerca del Asperger en clave femenina. O sea, ¿cómo se manifiesta el Asperger en las mujeres? Sin embargo, hoy no voy a hablar de características, que lo haré más adelante en otros vídeos, sino en el tema de qué derechos tenemos como mujeres Asperger y hasta qué punto se nos están respetando esos derechos. Porque es bastante probable que si el Asperger esté doblemente excluida de la sociedad y del ámbito laboral. Sin hablar de que bajo fórmulas de aparente protección puedes estar sufriendo abusos incluso dentro de tu propia familia. Las mujeres son diferentes, hay una diferencia social, y esto es así en mujeres, sean Asperger o no lo sean. Lo que pasa es que si el Asperger ya de por sí es un trastorno invisible, en el caso de las mujeres es doblemente invisible, sobre todo porque siempre se las ve desde el prototipo masculino, de que cumplan lo que se supone que un Asperger debe ser, pero lo que se supone que un Asperger debe ser está como un modelo masculino. Y la verdad es que entre los Asperger hombres y las Asperger mujeres hay bastantes diferencias. Pero el modelo masculino es el modelo de referencia, como todo en nuestra sociedad. Incluso con muchas enfermedades sucede igual. Se toma de modelo siempre al hombre. Partamos del hecho de que ser mujer no es fácil, cuesta más acceder a empleos de calidad. Todos sabemos de la violencia de género, lo oímos constantemente en los medios de comunicación. Y la igualdad es todavía un mito. Puede que haya quien piense que se ha logrado ya, pero no es así a efectos prácticos. Y eso que en la población hay tantas mujeres como hombres, o incluso creo que en nuestro país la cifra es superior, ¿cómo puede ser entonces que se las considere así como individuos de diferente categoría en cuanto a derechos? Como ya he dicho, se utilizan modelos masculinos como prototipo de estudio y se extrapolan los resultados de lo que se estudia en hombres a las mujeres. Pero es que hay diferencias físicas y mentales en cuanto a sexo. Eso es así. Muchos de los malestares evidenciados por las mujeres y tratados como trastornos psicológicos, en realidad son derivados de su día a día con situaciones discriminatorias y estresantes que no le deberían corresponder, que exigen sobreesfuerzos y frustraciones constantes. ¿Qué sucede cuando a esta situación de la mujer siempre más grave en países, en vías de desarrollo y en países occidentales un poco mejor, pero todavía queda camino por andar? Desde luego mucho mejor que hace años, ya lo sabemos. ¿Pero qué pasa cuando a esta discriminación general que suele tener la mujer se le une esta discapacidad social que es el asperger? Es frecuente el caso de que se le dé una sobreprotección a este tipo de mujeres y que se vean recluidas al ámbito familiar, sin medio de alcanzar autonomía, sin apoyos y como dejadas en un segundo plano, casi un poco como más anuladas que el resto de las mujeres. Que incluso en el ámbito familiar es frecuente que no pueda siquiera decidir sobre su vida por las circunstancias que se dan en ese propio ámbito. El síndrome de Asperger se trata de una dificultad para percibir y gestionar la comunicación social, dificultad del todo o en parte para entender la comunicación no verbal, la manifestación de un pensamiento muy visual, de una información basada en los detalles, la hiper o hiposensibilidad a ciertos estímulos visuales, sonoros, olfativos, etc. Junto a la preservación de la capacidad intelectual e incluso la existencia de un mayor porcentaje en individuos con sobredotación intelectual. A ello tenemos que añadir que los diagnósticos en adultos todavía no están convenientemente gestionados y hay un buen, pero un buen número de personas que están fuera de seguimiento, que no tienen diagnóstico y están viviendo una vida preñada de dificultades sin ninguno de los apoyos a los que realmente tienen derecho. El Asperger se tenía como un trastorno mayoritariamente manifestado en los hombres. Eso de hecho ha llevado a una masculinización del proceso diagnóstico. Así que los test de categorización, o como se diga, pues no están bien elaborados, bien adaptados, teniendo en cuenta las diferencias que existen en las características del Asperger en hombres y el Asperger en mujeres. De hecho, la niña o la mujer Asperger pasa mayormente desapercibida por la sociedad, más que los hombres. La mujer cuenta con mayor capacidad de imitación de los roles sociales y suele tener mayor interés de participación en grupos que sus congéneres masculinos. Eso nos hace parecer más empáticas y volcadas en nuestro círculo cercano. Esto podría parecer una ventaja, pero de hecho tiene el problema de que nos predispone a una mayor vulnerabilidad. A la sociedad le cuesta muchísimo entender una discapacidad que no esté vinculada a lo físico o a la capacidad intelectual. Este tipo de discapacidad social, este tipo de discapacidad particular, que es el Asperger, buena parte de la sociedad no lo entiende ni lo contempla. Además, es un trastorno aún bastante desconocido y es menos visible aún en el caso de mujeres con TEA, de mujeres con trastorno del espectro autista. Aunque lo cierto es que la mujer Asperger es también muy diferente a sus compañeras de sexo. En general no somos personas muy preocupadas por las modas, preferimos vestir cómodo, lo que tiene también que ver con nuestra hipersensibilidad al tacto muchas veces. y frecuentemente y por nuestras conductas somos tachadas de extravagantes. ¿A qué conlleva eso? A un aislamiento en nuestra comunidad, que obviamente no nos acepta como iguales. Eso lleva a las mujeres Asperger a un permanente estado de incomprensión, lo cual se puede derivar, desgraciadamente, a somatizar en una serie de enfermedades, ansiedades, depresiones y todo lo que conlleva esto. Por eso insisto muchas veces en mis vídeos de que es importante conocerse, tener un diagnóstico y vivir de acuerdo a como una persona debe vivir siendo como es. Y a contar con los apoyos con los que debería, en mi opinión, contar. Os voy a citar algunos ejemplos de estereotipos para que veáis la diferencia entre lo que siente o piensa una mujer Asperger y lo que está viendo o percibiendo la sociedad. La sociedad espera que la mujer tenga mayor percepción emocional y sentimental. Pues bien, la alectimia es una característica del signo de Asperger y ¿de qué va? ¿Qué es? Pues va de la dificultad para reconocer y expresar las emociones y los sentimientos de los demás y de los propios. ¿Y qué es lo que ve el entorno respecto a eso? Pues el entorno ve a una mujer fría, una mujer distante, una mujer sin empatía. ¿Y qué siente la mujer Asperger? La mujer Asperger no entiende las reacciones de los demás porque desconoce su origen. Tampoco puede comprender el odio de los demás hacia unos comportamientos que pueda tener y que ya no consideraría como insensibles. Y por ende, sufre y tiene angustia. Otro ejemplo de un estereotipo. En la sociedad se acepta la distancia o frialdad en los hombres, pero no en las mujeres. Y además presupone que las mujeres deseen de forma natural el contacto físico, las caricias, ese tipo de cosas. Otra cosa que se suele dar en Asperger puede ser la sinestesia. Esto es la hipersensibilidad a los estímulos sensoriales que genera situaciones que ponen en posiciones bastante vulnerables a las mujeres TEA. Cuando se intenta incluir en el espacio social y en el espacio íntimo de una relación de afecto en pareja o en familia. ¿Qué ve la sociedad entonces de la mujer Asperger? La sociedad ve que no asiste o no participa en las reuniones sociales. La considera maleducada. La considera una mujer desconsiderada. Una mujer fría. Una mujer egoísta. Y por contra, ¿qué siente la mujer Asperger? Podría hablar en primera persona, ya que también lo soy. Bueno, pues el ruido de las situaciones sociales nos impide concentrarnos en la conversación hasta el punto de no poder gestionar toda la información que hay, no poder participar convenientemente incluso. Y en muchos casos tenemos hipersensibilidad al tacto o a las caricias. Incluso hay en casos que las sienten como dolorosas. No es mi caso, pero sí conozco una Asperger que le pasa. Y esto se percibe como que es una persona fría y desconsiderada, como digo. Pero ella se siente simplemente sola y frustrada. Otro estereotipo. Se espera en la sociedad que la mujer favorezca las formalidades sociales y el protocolo. No, yo tampoco había oído nunca este término, la verdad. Es la dificultad para reconocer las caras e identificar las personas. ¿Se dan todos los Asperger? No. Pero puede darse con bastante frecuencia. Esta característica imposibilita o dificulta las relaciones sociales. ¿Y qué ve la sociedad respecto a esto? Pues ve a una mujer que no saluda, que es engreída, que ignora a los demás. Y doy fe porque, bueno, no es que tenga exactamente una dificultad para reconocer las caras, pero sí me cuesta acordarme muchas veces. O he ido sumida en mis pensamientos y no he visto a gente conocida y no les he saludado por eso. Seguramente me habrán tenido por todo esto que acabo de decir. Por una engreída, una maleducada, una... Sí, pues eso. Y bien, ¿qué siente la mujer Asperger? ¿Qué sentimos nosotras? Pues sentimos inseguridad. En muchos casos, si alguien cambia de ropa o de peinado, ya la mujer Asperger es incapaz de reconocerlo. Eso me pasó a mí una vez con una chica de una farmacia que se había cambiado de hecho de peinado, se había hecho otro corte de pelo. Y yo ya, pues no, no la reconocí. O sea, que sí, que sí me pasa en buena parte. Así que la mujer Asperger se siente desorientada y angustiada. Ahora os voy a comentar dos riesgos que puede tener la mujer al ser Asperger. Como solemos ser mujeres que no entendemos a veces la ironía en los dobles sentidos, somos más susceptibles de ser víctimas de maltratos. Sean, vale, físicos, pero también psicológicos. El lenguaje Asperger suele ser una comunicación basada en la literalidad. Pero la mujer Asperger no entiende por qué siembra de gusto en los demás. Simplemente se siente insegura y hasta ridícula a veces, fuera de lugar. Pero la sociedad ve a una mujer que habla bruscamente, incluso amenazante. Pero es que en los Asperger muchas veces la comunicación se basa en la transmisión de datos y no tanto en la emoción. Riesgo 2 en las mujeres con Asperger. En los ambientes laborales no están bien aceptadas las conductas excesivamente asertivas en mujeres. Pero en los hombres sí se consideran un buen valor. Pero en total, que como no está bien visto en mujeres, esto conlleva un mayor riesgo de acoso laboral. La ceguera social que padecemos muchas veces nos impide apreciar la comunicación no verbal. ¿Qué nos impide reconocer y aceptar las estructuras jerárquicas sociales? ¿Pero qué ve la sociedad de eso? De esa mujer Asperger que actúa así. Pues ve a una mujer soberbia, una mujer retadora, peligrosa, una mujer que es irrespetuosa con sus superiores, una mujer que habla cuando debería callar, por ejemplo. ¿Y qué siente la mujer Asperger respecto a todo esto o qué sentimos? Pues sentimos que decir lo que pensamos no es una falta de respeto. Sentimos simplemente que no debemos ser castigadas por no mentir y por no fingir. En fin, concluyendo ya, la mujer Asperger, las mujeres Asperger somos mujeres, como diría yo, para que generalizar en exceso, pero trazando un pequeño cuadro. Diríamos que somos mujeres muy sinceras, mujeres bastante objetivas en algunos casos, mujeres peligrosamente confiadas y crédulas y hasta inocentes, al creer que todo lo que dicen los demás es verdad. Cada vez yo personalmente creo menos eso, pero sí en mi juventud lo sufrí. Y nuestra sociedad es una sociedad basada en la mentira, la gente miente constantemente y para las mujeres Asperger, que somos fundamentalmente, sí, se podría decir así, que somos principalmente sinceras, pues esto nos choca mucho y no lo podemos entender. Por eso es importante que conozcamos cómo es nuestra sociedad para no vivir en la inocencia y sufrir de los maltratos o del acoso o de lo que sea, de lo que si no tenemos cuidado podemos ser más víctimas de esto que otras personas, por ser, como digo, más vulnerables al engaño, al maltrato y todo esto. Realmente no entendemos los roles sociales, no entendemos las jerarquías, no entendemos que tenga que haber gente que está superior, en un escaño superior a otra gente, escaño o pelaño superior a otra gente, lo de escaño va más bien por política. No entendemos eso, entendemos de derechos del individuo, entendemos de una igualdad que como seres humanos tenemos todos y no consideramos más jerarquía que la renace del respeto, hacia el respeto a los unos con los otros y la sabiduría. Digamos que otorgamos más respeto a la gente más sabia, lo vemos más bien así. No a jerarquías que a nosotras nos parecen más bien arbitrarias. En fin, con este panorama podríamos pensar que en las mujeres Asperger está bien difícil gozar de calidad de vida. Pero sí hay una salida y es la de conocernos y es la de dejar de ser invisibles. Realmente es el desconocimiento lo que hace que el entorno rechace y encapsule a la gente simplemente diferente. Pero tenemos que testimoniar la diversidad como se hace en el caso de otras razas y en el caso de otras orientaciones sexuales y en el caso de, como ya he hablado, otras discapacidades que pueda haber de otro tipo. Personas tengamos diferencias, simplemente vuelve nuestro mundo más rico e interesante a mi modo de ver. Pero en ningún caso es una excusa para despojar de sus derechos a una persona, para rechazarla, para marginarla o para cualquier otra actitud negativa hacia esa persona. Que se conozca más el Asperger y que esté presente de forma natural en todas nuestras áreas de la sociedad. Ahora que lo que hoy parece un tipo humano extraño, un tipo extravagante, simplemente se convierta en una persona igual que los demás, en el sentido de con los mismos derechos, con sentimientos y con todo. Una persona. Una persona que debe ser respetada con sus diferencias, con sus semejanzas y con sus dos. Así que eso es lo que quería deciros en el vídeo de hoy. Es un primer vídeo. Haré más vídeos sobre este tema. De hecho, me lo han pedido, me lo habéis pedido, sobre el Asperger en mujeres. Seguiré tocando el Asperger en general. Pero también quiero hacer más vídeos centrados en lo que es la mujer por estas diferencias que tenemos de las que he hablado antes. Si os ha parecido interesante la información, podéis dejarme un like, podéis comentar lo que queráis. Y ya, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!